Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta como don Francisco Cuellar, no asistió a debates, a un par de debates organizados por las juntas vecinales, creo que. Si nos va a contar de esos y otros temas, don Francisco Cuellar, lo he visto aquí en el circuito electoral. Ya podemos ir con nuestra pausa publicitaria, la primera del programa, luego ya estamos de lleno con el circuito electoral. Circuito electoral Circuito electoral ¿Cómo está? En el programa, ¿qué pasó? ¿Por qué no asistió a los debates? Esa es una línea del Mánser, ¿qué es lo que acusen? Bueno, en realidad, la línea departamental, por una parte, por otra parte, las comisiones de comunicación, tanto del distrito, dos inicialmente, y luego de la circunscripción también, número dos. Entonces, escuchando algunas incoherencias en el debate, en realidad nosotros como candidatos, yo soy representante de las organizaciones sociales, Wilson, aprovecho con el mayor de los respetos a este medio de comunicación tan escuchado y tan de alto prestigio para mí, en lo personal, en nuestra capital, entonces yo lo quiero ser sincero. Entonces ellos nos han prohibido venir a los debates, porque no se trata de debate político ni de debate de propuestas, son debates, son debates, pero insursos que verdaderamente, en vez de acortar las diferencias que tenemos hasta ahora, si deseamos un desarrollo, Wilson, de nuestra capital, estamos agrandando. ¿Y qué dicen inclusive del medio de comunicación? A veces, y eso que yo veo, que usted, hombre de experiencia, tan centrado, trata de que verdaderamente se adecuen, se basen a la temática, pero en algunos momentos están deslizándose, y es lo peor que hemos tenido una experiencia en el día sábado, por la mañana, perdón, el día domingo pasado, por la mañana, en la Jastambo, en allá, ¡qué vergüenza! Realmente, no, 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 todo es criticar, todo es desprestigiar, todo es adjetivar, calificar, una y otra situación. La audiencia de su medio de comunicación particular, ni quien no escucha su medio de comunicación, don Wilson, los comentarios que hace, bueno, pero luego después, al pan, pan, al vino, vino, señores, entonces, eso queremos escuchar, pero no esas situaciones, somos, pues, sucreenses, del exterior, por lo menos, mucha gente sigue manteniendo que Sucre es la ciudad culta, Sucre es la ciudad digna, Sucre es la ciudad blanca, estas cosas ya no corresponde hacer escuchar a la audiencia, de esa manera, es lo que no asistí, y yo le pido disculpas, como también a la, a la audiencia, pero sin embargo, a las entrevistas que sean necesarias, como habíamos conversado, así de una manera informal, voy a asistir, asisto, y estoy dispuesto a intercambiar los criterios, los momentos que sean necesarios y adecuados para nuestros televidentes. ¿Y es normal en estrategia política, por lo menos ha sido normal en las campañas electorales, no solamente aquí, sino a nivel internacional, que los candidatos que están en los primeros lugares no quieren debatir con los otros candidatos? Porque, claro, pueden tender a bajar y no a subir, eso se entiende, según las encuestas en los candidatos a la presidencia del MAS, pero en los candidatos unilominales no sería al revés, según las encuestas no están ustedes primeros, y entonces les convendría debatir con los segundos, terceros, unilominales? Bueno, en realidad, esta situación mucho depende de nuestra teleaudiencia y además de eso, cómo se interpreta, Wilson. Porque en realidad, nosotros somos candidatos unilominales, estamos similar a la presidencia del Estado boliviano, en este caso, nosotros tenemos que ganar voto a voto, pero sí empezamos así, con esas situaciones no muy deseables, yo no voy a calificar a nadie, ¿no? Pero sí, a manera de reflexión, cuestiones indeseables, que mucha gente, en vez de escuchar, en vez de aplaudir, ¿qué dicen? Para mí no sirve ninguno, entonces, ¿qué hacemos? En realidad estamos desprestigiando y además desechando algunos votos que pueden ser muy útiles, todos tenemos el mismo derecho, los mismos deseos de ser triunfadores y de poder representar y servir a la población en su conjunto, en pos de un mejor desarrollo, tal vez ecuánime, si el término vale, a nivel nacional, de nuestra capital constitucional. Por ende, yo por respeto a la población, no deseo venir a aquel juego, pero sin embargo estamos dispuestos a hacer las aclaraciones y si usted me lo permite, a presentar algunas propuestas. Usted no es la primera vez que ha sido elegido por las organizaciones sociales. ¿Se acuerda cuando buscaban subalcaldía para la 2? Y entonces, usted me contó, estaba usted y la actual subalcaldesa, y fue por votos también. Claro. A ver, cuéntenos cómo fue esa primera vez. Ya, esa primera vez, bueno, cuando no teníamos subalcalde en el Distrito 2, entonces de la misma manera propusieron mi nombre, era una reunión ordinaria del Distrito, donde habían 106 asistentes, todos presidentes de juntas vecinales, y logré 97 puntos, casi la totalidad de los presidentes de las juntas vecinales. De falta 9. Entonces, solo por 9 no logré la totalidad. Pero sin embargo, y todos aplaudieron, estaban deseosos, conocen mi trabajo, conocen la responsabilidad que tengo ante la sociedad, fundamentalmente, y lo he demostrado, usted también sabe, don Wilson, cuando teníamos 4 o 5 FEDRUVs, ¿cómo me he constituido yo en gestor para unificar? Y he logrado, y lo he dirigido, el Congreso Departamental de la FEDRUV, con más de mil representantes titulares en el Congreso de la FEDRUV, donde se ha unificado aquello. Yo no estoy hablando de la calidad de los elegidos, pero sí hemos logrado, y hasta ahora tenemos una sola FEDRUV, así esté funcionando como debiera ser o no la población lo dirá. De la misma manera, hemos tratado de coadyuvar en el trabajo de la construcción de la Carta Orgánica, Wilson, desde su inicio, desde la Ley 01 del municipio, cuando se promulgó la Ley de Autonomía y Descentralización, es decir, o partícipe en la socialización, en la participación misma, igual hasta ahora continúo siendo secretario de la Comisión de Seguimiento de la Carta Orgánica. Entonces, son varios aspectos que en verdad he demostrado, ecuanimidad, responsabilidad, por sobre todo, obediencia al mandato de las bases, de las organizaciones sociales, y de esa manera, entonces, ahora me han elegido, igualmente en un ampliado, y por eso, desde el momento que he decidido yo ir como candidato de la CIRDOS, estoy trabajando en el marco del respeto, fundamentalmente, con firmeza, con responsabilidad, y con mucha gana de ir a pelear, pero por el desarrollo de su... no de ir a pelear con mis contrincantes. Eso no lo voy a hacer en ningún momento, ni siendo ganador, don Wilson. Pero, don Francisco, si usted hubiera sido elegido subalcalde del Distrito 2, ya no estaba como candidato, ¿no? En todo caso, yo tenía que cumplir la responsabilidad del mandato social, ir a la elección como subalcalde. Eso no debería ni pensar. Entonces, de esa manera, tampoco se hubiesen animado a proponerme, si estoy cumpliendo una función pública, y además de eso, vuelvo a repetirlo, yo lo quiero mucho a mi ciudad de Sucre, a mi departamento de Chuxaca, lo respeto. Si soy algo, gracias a la tierra que me dio nacer, soy chuxaquén. Y por ende, entonces, yo debo responder al alcance de mis posibilidades, y del mandato, inclusive histórico, hasta de mis padres, que verdaderamente no se debe engañar, ni te hagas engañar. Entonces, yo creo que estamos cumpliendo algunos mandatos de carácter social, familiar, y sobre todo, por respeto a nuestra sociedad, que tanto espera mejores vías de nuestra capital, y ciudad capital. Pero, si tenían 97 votos, ¿por qué no lo eligieron su alcalde? El alcalde actual me llamó a una entrevista, yo conversé con altura, como lo estoy haciendo con usted, conozco su trayectoria, de don Moisés Torres Chivé, ha sido inclusive presidente del comité cívico, ha desempeñado otros cargos, hemos conversado más de media hora, y luego, yo inclusive le dije, yo voy a trabajar en el marco de la normativa municipal, y bueno, pues al servicio de todas las juntas vecinales del distrito, eso fue mi único compromiso, que lo hice verdaderamente, y tal vez no lo gustó, y seguramente, él sabe por qué ha elegido, yo no puedo desmerecer su criterio de él, de ninguna manera, porque no sé, no conozco, ni he escuchado, cómo ha conversado con la actual subalcaldesa, subalcaldesa que se está desempeñando, de manera no muy buena a mi juicio, en el distrito 2, pero bueno, por la edad, la inexperiencia, aún todavía, pero tiene muchas debilidades la señorita. ¿Y esta señora, tiene tendencia masista también? No, no, de ninguna manera, ella no tiene tendencia masista. Al menos yo, conmigo conversó una vez, y ella me dijo que no es política, bueno, pero el accionar, hemos visto que tampoco es anti-más, se acomoda un poco. Porque en el más dicen que esta gestión del alcalde es malísima, usted casi es subalcalde de este alcalde. De este alcalde, yo he sido presidente del distrito, no he sido subalcalde. ¿Casi es subalcalde? Claro, en realidad elegido, sí. ¿Cómo opina de esta gestión del alcalde? Bueno, de la gestión del actual alcalde, verdaderamente es muy selectiva, para el cumplimiento de los proyectos, una y otra situación, que verdaderamente yo, en lo personal, no esperaba ese accionar de nuestro actual alcalde. Él es alcalde de todos, de los que lo han elegido, y de los que no lo han elegido. Por tanto, él debería demostrar ese afán de servicio a toda la ciudadanía, a todos los barrios, pero sin embargo, no, hay mucha dejadez en algunos barrios, incumplimiento, muchas mentiras, bueno, y todo aquello. en realidad no quisiera más comentar del trabajo de otra persona, sino yo quisiera comentar de algunos trabajos que he demostrado, y pienso demostrarlo a nuestra capital. ¿Los conocen los otros candidatos de la 2? Claro que sí. A ver, alguno de ellos le ha hecho alguna preguntita, la voy a pasar para que escuche, vamos a ir Max, con cualquiera de las notas que usted quiera, Max, es un funcionario de educación, director distrital en Tarabuco, y también ha sido funcionario como técnico de la Dirección Departamental de Educación. Max y Max. Bueno, tenemos entendido que tiene muchos memorandos de llamada de atención. ¿A qué se deben esas llamadas de atención en diferentes memorándum, en memorándum, tanto como director distrital, como también como técnico en el Servicio Departamental de Educación? Una primera pregunta. Y una segunda pregunta, nos hubiera gustado preguntarle, ¿qué opina sobre lo que don Evo Morales maltrata con sus opachistes, hay que decirlo así, a las mujeres? Es que realmente nos duele cómo trata a la mujer. Que el voto hay que pedirle a la mujer cuando estemos en cama, hay que convencerle para que vote cuando estemos en cama, o en otra oportunidad que haya dicho, me estoy refiriendo al plátano que nos servimos, no al otro plátano que están pensando las mujeres. Yo creo que el ejemplo que ha dado don Evo Morales se ha trasfuntado en el candidato a primer senador por el departamento de Cochabamba con que las mujeres deben vestirse bien para no tener que ser acosadas, violadas, absolutamente. Entonces, esa pregunta me hubiera gustado hacerle, pero bueno, lo hacemos directamente a través de tu medio de comunicación. bien, voy a responder a las dos preguntas, encantado, sin molestarme, a la primera, orgulloso, ganador de concurso, de méritos y examen de competencia, he sido director distrital de Tarabuco, en allá no he tenido una sola llamada de atención, ni de la comunidad, orgullosamente, a través de concurso de méritos y examen de capacidad, he sido también jefe de seguimiento departamental en el Seruca. De la misma manera, no tengo ninguna llamada de atención, como tal vez el señor Romay se está confundiendo con alguien, o qué pasa para que diga, y si tiene veracidad, en otro día, después de este proceso preelectoral, entonces vamos a tener que aclarar estas situaciones en el marco de lo correcto, inclusive en el marco amigable, si tiene pruebas de aquello, yo lo voy a agradecer, si no tiene, bueno, pues lo voy a cuestionar. Entonces, situación, en realidad no me tiene preocupado, es falso, ahí lo tiene nuestro FAI, en la institución, cualquier momento podemos observar, cuántas llamadas de atención, seguramente se refiere a mi incapacidad, no señor, soy ganador, tres veces de la dirección de participación, departamental de educación, y sabe, don Gonzalo Romay, Romay, ¿no?, en todo sentido, pero a mí me lo han dado el cargo, no, ¿por qué?, porque no me ha arrodillado para nadie, si no me han sindicado siempre que soy sindicalista, me gustó mucho la dirigencia, y soy huelguista, y todo aquello, esos son los motivos por los que no he ocupado la dirección departamental, habiendo ganado, por tres veces, la departamental, por tres veces, yo lo tengo en mi archivador, por tanto, entonces, yo de eso, no, no, no tengo nada más que comentar, la segunda parte, son pues cuestiones ya personales, ¿yo qué criterio puedo emitir, que el presidente tenga ese tipo de, o pachistes, como un chapaco a veces, lo largo, un chaqueño, un chiste, seguramente ha querido hacer eso, y la gente, depende mucho de la interpretación, por tanto, de esto, que es una cosa personal, yo no puedo emitir ningún criterio, en realidad, por eso mismo, yo estoy exigiendo respeto, me deben respetar, primero, yo debo respetar a todos, para que alguien, y todos, tengan que respetarme, entonces, yo creo que, eso, en realidad, si mucha gente lo califica mal, y otros lo califican bien, eso es de cada uno, pero sin embargo, yo, en realidad, eso no, no me abstengo, a emitir criterio, malo o bueno, don Francisco, usted es de Villasesano, soy sesanense, ¿cuándo han nacido, sus papás, a ver, contenos un poquito, ya, muy bien, yo soy sesanense, he nacido en Villasesano, el 3 de diciembre, del 50, tengo 63 años, casi para Navidad, cuatro años, sí, próximo a la Navidad, en Villasesano, se va a ir la Navidad, mis papás, de familia humilde, mi padre letrado, mi mamá no, pero de familia humilde, por eso conozco yo, la pobreza, conozco el sufrimiento, pero más conozco el trabajo, y cómo se puede prosperar una persona, cuando desea, por eso es mi afán de servir todavía a Sucre, para verlo por lo menos, mejor, en desarrollo, en todo sentido que se refiera, del momento en adelante, además tengo cuatro hijos, dos varones, dos mujeres, felizmente los cuatro profesionales, en ese entendido, entonces, yo en el momento, como candidato, tengo el apoyo firme, de toda mi familia, de todos los vecinos, de toda la ciudadanía, y estoy orgulloso, porque si alguien, me tilda, de esa manera, como don Gonzalo Romay, no me escapa, de, de, de querer, enojarme, o algo por el estilo, porque es falso, totalmente. Los Cuellar, el gobernador, la señora Sabina, que apellida en Cuellar, también tienen algo. Bueno, ellos son de otra población. De otra población. No, no puedo decir, muy posible, también tengamos lazos de parentesco, aunque bastante lejano, porque sabemos, la descendencia de los Cuellar, viene, de la época del virreinato, cuando, eran funcionarios, altos funcionarios, en la minería de Potosí, de ahí desprendemos, toda la familia Cuellar, que, que tenemos en Bolivia. ¿Alguien también le hizo otra preguntita? Podemos ir con, con Max. Usted defina, cualquiera de las, de las notitas, ahí tenemos algunas, de, de los programas que, que han pasado. El socialismo, eso es primero, pues, esa falta de compromiso, no con los que están acá, sino con Sucre, con el departamento de Chuquisar. Porque la gente que nos está viendo, quiere saber, ¿quién es el candidato? ¿Qué propuestas tiene? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es el compromiso al margen de un partido? Eso es lo que la gente quiere saber. Y al típico estilo, pues, del señor presidente, y los que hoy están en el MAS, así se esconden. Porque muchos de ellos, quieren saber, ¿quién es el, candidato, a diputado, por el modo, dentro socialismo? Porque quizás, por ahí, creerán que, agarrados de la leva, quien sea puede salir. No es así. Acá tiene que, conocerse la propuesta, de los candidatos, para con Sucre. Y mi pregunta va así, puntual. Yo quisiera saber si don Francisco Cuellar es profesor jurado. Quisiera saber si tiene un título legalmente reconocido. Nada más. Bien, a la primera parte de la, curiosidad, del, Gonzalo, Payares, le voy a responder. Orgullosamente, quien les habla, es electo, de las bases, para ser candidato. Y no me ha caído de arriba. Absolutamente falso, su aseveración, eso que los indique, a quienes verdaderamente van a ir con el voto del presidente. Yo soy elegido, para ser candidato uninominal, y, por eso, es el trabajo que estoy demostrando, para conseguir voto a voto, y sumar, y poder triunfar, el 12 de octubre próximo. Por consiguiente, yo creo que, esa pregunta está satisfecha. La segunda curiosidad, que tiene Gonzalo Payares, sí, soy profesor rural, egresado de la normal rural, Frank Tamayo de Villa Serrano, con mi primer postgrado, en administración educativa, para afianzar, el resto de mis cargos, en la administración educativa, lo hice en el ICER Tarija, por un año, y más, un verdadero postgrado, de administración, planificación, y evaluación educativa. Con esos, confirmo plenamente, y tengo postgrados, tengo diplomado, en la Universidad de San Francisco, y en otras universidades. Don Francisco Cuellar, usted es candidato del MAS, ¿es masista? Bueno, en realidad, yo desde mis 17 años, abrazo, una línea política, de izquierda, tengo formación política, no de grupo, no de politiquería, tengo formación, pero, desde que, verdaderamente, va consolidándose el MAS, como instrumento, evidentemente, hemos tenido que ser militantes, y simpatizantes activos. ¿Y antes, fue de algún otro partido? Como no, de la izquierda unida, militante, luchador, por la reivindicación, de la democracia, durante las dictaduras, eso que algunos, de nuestros candidatos, ni siquiera lo conocen, son jóvenes, no critico, tengo marchas, hacia la ciudad de La Paz, registradas, en la central obrera boliviana, varias, presidente del comité de huelga, aquí en la Sucre, por la reivindicación, de la democracia, confinado, arrestado, tengo el tabique, roto, en la época de Banzer, tengo una de mis cervicales, desviadas, en la época de García Mesa, por consiguiente, yo soy hombre de línea, no soy de aquellas personas, que de acuerdo a la conveniencia, están un día con un partido, y otro día con otro partido, yo eso sí, que refuto y cuestiono, pero en mi persona, no van a encontrar aquello. ¿La candidatura de Milton Barón, le agrada a usted? Bueno, la candidatura de Milton Barón, él está yendo, o sea, senador, no está yendo como mi persona, para inclusive calificar, de su trabajo, de todo aquello, sin embargo, conocemos que él ha estado, muy ligado al MAS y PSP, y seguramente, por otras instancias, que corresponde, ha sido elegido. A ver, alguna otra preguntita, Max, tiene por ahí, en nuestros archivos, vamos, con la que usted, decida, Max Ebollo, está en los controles. Con el cariño que le tengo, profesor, si nos está viendo, si alguien nos está viendo, comuníquenle. Hemos estado viendo, su programa de gobierno, prácticamente, plantean continuidad, a su famoso llamado proceso de cambio, y mal llamado, porque el proceso de cambio, no es del movimiento al socialismo, es de los movimientos, y de las organizaciones, que han iniciado, desde tierras bajas, con todas las organizaciones, sindicatos, que hoy le han vuelto, una dictadura sindical, esos son los dueños del proceso, y nosotros, los ciudadanos, cada uno de los que estamos, en nuestras casas, o en nuestras diferentes actividades, nosotros somos los bolivianos, que hemos transformado, a este país. Preguntas concretas, ¿quieren darle continuidad, a la dictadura, sindical? ¿Quieren darle continuidad, a manipular, el poder judicial, a manipular, el poder legislativo? ¿Quiere usted, ir a levantar su mano, y decir, sí, jefecito? ¿Quiere usted, que siga, el centralismo, porque no nos han dado, autonomías de verdad? Porque solamente, tenemos unas confusas competencias. ¿Quiere usted, plantear, esta división, entre los eternos amigos, quizá con ciertas diferencias, pueblos indígenas, originarios, y los campesinos? ¿Quiere generar, pelea, entre la ciudad, y el campo? ¿A ese proceso, quieren darle continuidad? Me hubiese encantado, de verdad, lo conozco, desde la carta orgánica, donde hemos tenido, la oportunidad de debatir, francamente, hablar con usted, sobre estos aspectos, y públicamente, ante la gente, para que la gente, también conozca, cuál es la percepción, más allá del más, del candidato, en este caso, por la circunscripción, número dos, aprovechando, en esta, cuestión de falsos debates, con mucho cariño, pedir aquí, a nuestro compañero, de unidad demócrata, por favor, no falten a la norma, ya estamos en un programa, lo han apegado, a las señales de tránsito, sus afichas, además de tapar, sus afichas, de otros, que con sacrificio ponemos, o sea, si vamos a ser legisladores, respetemos, por lo menos, las normativas vigentes, ¿no? Eres candidato por, ¿qué? Sin miedo, ¿no? Sí, bien, a la primera parte, yo quiero indicarle, a Marcelino, un profesional joven, que verdaderamente, parece que, no, no conoce muy bien, qué quiere decir, proceso de cambio, toda, proyección, que tenemos, de mejorar, empezando, de la familia, de la casa, en la ciudad, en la ciudadanía, es, pues, un proceso revolucionario, eso es el proceso de cambio, si verdaderamente, hay algo que ajustar, estamos yendo a aquello, el proceso de cambio, tiene que gustar, a moros y cristianos, compañero Marcelino, por tanto, yo con el mayor respeto, le digo, que el proceso de cambio, con cualquier gobierno, pero de tendencia, revolucionaria, va a seguir adelante, y no solo, en nuestro estado boliviano, sino también, en los países vecinos, inclusive, ¿por qué no hablar, de los países internacionales? Eso, en cuanto al proceso de cambio, ahora, me indica, que yo voy a ir, de levanta mano, no, inclusive, en, en todos mis afiches, yo no estoy yendo, a apoyar directamente, esté bien, o esté mal, el proyecto, o la causa, estoy yendo, a proponer, y qué voy a proponer, voy a proponer, las necesidades, e intereses, de la población, ¿de qué población? De la población, su creencia, y finalmente, en allá, tenemos que hacerlo, de la población nacional, de la población chuxaqueña, y finalmente, referente, a los afiches, bueno, en realidad, pues, él también, como tiene sus seguidores, y todos tenemos, pues, comisiones conformadas, puede ser, no he visto, no he instruido, y aquello, no me gusta, de ninguna manera, yo voy a respetar, nuevamente, le digo, a Marcelino, y a todos los candidatos, y nos respetaremos, verdaderamente, saquemos, también, copiamos, lo bueno, de los países, altamente desarrollados, usted candidato, yo candidato, si me gana, debo ser el primero, en felicitarle, ¿no es cierto? si pensamos, en un desarrollo, verdadero, de nuestra ciudad de Sucre, pero si, verdaderamente, vamos a estar, solamente, viendo los defectos, las debilidades, nunca vamos a pensar, en un desarrollo, por Sucre, con esa firmeza, Wilson, yo planteo, a la ciudad de Sucre, al conjunto, de la población, no solamente, a los que son mis amigos, a todos, a toda la población, en general, que de verdad, confíen en mí, yo voy a ir a pelear, no por mí, sino por la población, y por un, por un desarrollo sano, de nuestra ciudad, y para, represtigiarlo, nuevamente, los nominativos, muy merecidos, históricamente, que tiene nuestra población. Seguramente, en estos próximos años, se va a discutir, un tema, que se está discutiendo, en otros países vecinos, el matrimonio, de personas del mismo sexo, ¿cuál va a ser su posesión? Bien, para esto, no puede haber posesión personal, de ninguna manera, ¿por qué? Primero, yo, soy producto, del mandato, de las masas, de las organizaciones sociales, voy a escuchar, voy a, regresar, del parlamento, o de la asamblea plurinacional, como se quiera denominar, a, informar, del trabajo, que estamos realizando, a nuestras organizaciones, y a escuchar, en este caso, si hay que poner en tapete, esta temática, con toda seguridad, yo me voy a, puedo orientar, puedo asesorar, sí, en mi condición, de legislador, de fiscalizador, y de gestionador, pero, en realidad, no podría dar, un criterio personal, porque, hasta ahora, la mayor parte, de nuestra población, boliviana, este tema, está rechazando. Hacemos una pausita, estamos con el profesor, Francisco Cuellar, candidato por la 2, del MAS. Circuito electoral. Circuito electoral. Bueno, don Francisco, nos volvemos a encontrar, en este, segundo bloque ya, del circuito electoral, tan devaluada, la política, y usted, se anima a entrar, a la política, don Francisco Cuellar. Sí, me animo, quizás, para servir de ejemplo, que podemos, debo indicar, cualquier cosa, querer es poder, evidentemente, está muy devaluada, pero podemos, debo indicar, los, los valores, que debe tener, un político, y la política, en su conjunto. Porque hablar, de política sana, es lindo, pero hablar, así, de una política, totalmente devaluada, que solamente, está basándose, en, en las debilidades, y en los defectos, de algunas personas, de algunos proyectos, etcétera, etcétera, evidentemente, desmoraliza, desanima, desmotiva, a nuestra gente misma, a nuestra población, pero hablar, de verdad, de políticas de desarrollo, yo creo que sí, podemos lograr mejores vías, no sólo para Sucre, para Chukisaca, y por qué no decir, para nuestro país, para nuestro estado boliviano. Entonces, yo creo que, sí, hay necesidad, porque si uno desea mejorar, cualquier situación, lo mejora, lo he demostrado, con el tema de las, de nuestras, de nuestras, de nuestras, que verdaderamente, eran, matame, yo te mato, pero, con bastante habilidad, más o menos, tomando las estrategias, necesarias, y los momentos, precisos, hemos podido conciliar, para que todos, digamos, que sí, debe haber de una vez, una sola FEDUV, y por qué no hacer similar, acciones, en el Parlamento, o en la Asamblea Nacional, en la política, política, como se dice, todo se puede, entonces, no veamos por el lado, negativo, veamos por el lado, es posible, mejorar, y coadyuvar, para que verdaderamente, esto, vaya mejorándose, y volvamos, a algunos momentos, pero de carácter, científico, inclusive, cuando se habla de política. Mire, está grabado esto, no sabemos, qué va a pasar, si usted es electo, si no es electo, pero si fuera electo, cuando esté terminando, su próxima gestión, no sé por ahí, quiere ir a la reelección, pero, para que le vidamos, acuérdese, ahora estamos grabando, cuál será su principal propuesta, por la que quisiera, que le califique, y dentro de casi cinco años, por ahí, volvemos a ver, recolando, esto dijo don Francisco Cuellar, como su principal propuesta, ha cumplido, no ha cumplido, cuál será esa? Ya, mis principales propuestas, son dos, la primera, que trabajar, escuchando al pueblo, escuchando, obedeciendo, viendo, las principales necesidades, esa temática, trataremos, de legislarlo, de fiscalizarlo, y la segunda cosa, es que en realidad, desde joven, yo he sido enemigo, de la repetición, no me gusta, he sido director, distrital, en Tarabuco, por una sola gestión, luego me retiré, y preferí ir a Azurduy, como director distrital, porque yo conozco, que verdaderamente, esto, aparte de ser ambicioso, es pues maligno, desde profesor, no como mucha gente, son mis alumnos, yo quiero concluir, 20 años con ellos, no es así, el aprendizaje, jamás se capta, o se aprende, el 100%, por tanto, yo ahí estoy demostrando, egoísmo, no quiero que mis alumnos, sean más que mí, los alumnos deben tener, si es posible, como en los altamente, países desarrollados, en lo educativo, como Finlandia, en este momento, dos profesores, para un alumno, entonces, ¿qué hacemos? el alumno tiene que ser, mejor que nosotros, entonces, en ese entendido, yo no, no desearía, porque hay gente, que van preparándose, en todo sentido, en todo campo, en toda, en toda área, hay que, en realidad, renovar, y yo, verdaderamente, estoy plenamente de acuerdo, con que la mayoría, están renovándose, y aquellos que siguen, con la misma, política, con el mismo deseo, de seguir, de seguir, de seguir, esos son, en realidad, gente que no corresponde, y ni le gusta, el proceso de cambio, no le va a gustar nunca, el proceso de cambio, de ahí viene, pues, que verdaderamente, los actores, tienen que ser, otros, otros, para que haya una verdadera innovación, y el país pueda mejorar, permanentemente, me está diciendo, que usted, si fuera electo, no iría a la reelección, no voy a la reelección, y está cuestionando, al presidente, y al vicepresidente, que si van a la reelección, bueno, ellos están yendo a la reelección, en realidad, de la misma manera, por, a propuesta, del pueblo boliviano, y además de eso, porque, evidentemente, se puede, la constitución, faculta, ¿no?, pero eso es un criterio personal, yo, por ejemplo, no voy a la reelección, a ver, escuchemos si alguien, también hace otra preguntita, de los candidatos, que estuvieron en el programa, aquí en el circuito electoral. ¿Qué, yo quiero preguntarle, a don Francisco Cuellar, asumiendo, la misma línea, que, don Evo Morales, el monarca Morales, toma la decisión, de no debatir, en estas, o sea, por los medios, de comunicación, por medios de televisión, porque lo que hace, don Evo Morales, es ir, donde le gusta, que le aplaudan, y hoy, don Francisco Cuellar, con esta ausencia, está demostrando, la misma actitud, el día de ayer, estaba en el debate, en la, en la, en el distrito número 2, así como ha tenido, la valentía, de hablar, de discursar, de decir, que es representante, de las juntas vecinales, porque, no viene a debatir, a un canal de televisión, esa es mi pregunta, para don Francisco, Cuellar, algo más, le queda un minuto y diez, esa sería una primera, una segunda pregunta, quisiera hacerle, la interrogante, a don Francisco Cuellar, que hasta el día de hoy, lamentablemente, el proceso, que se ha iniciado, a autoridades, del servicio departamental, de educación, porque hasta el día de hoy, el movimiento al socialismo, y don Francisco Cuellar, han callado, y están tratando, de entriarlo, este proceso, eso, pero nosotros, seguiremos, insistiendo, hasta que tengamos resultado, entonces, la segunda pregunta, es, referido, cuál va a ser, la actitud, de don Francisco Cuellar, referente, a las, supuestas, ventas, de ítems, y de certificados, del programa, y o si puedo, cuál va a ser, su actitud, de don Francisco Cuellar, algo más, 30 segundos, bueno, sería, esa será la estrategia, ¿qué dice don Francisco? como un ciudadano, de a pie, yo no estoy, acallando, fui uno de los, precursores, si el término vale, para que esta investigación, tenga que hacerse, hasta su finalización, se ha dicho, varias veces, inclusive, a través de los medios, de comunicación, nacional e internacional, caiga, quien caiga, si hay delitos, si hay motivos, para su sanción, tiene que seguir adelante, y yo de ser, electo, de verdad, esto, debe esclarecerse, para prestigio mismo, de nuestra capital, de nuestra ciudadanía, y del sector educativo, en particular, no estoy yo de acuerdo, con estas situaciones, más bien, yo diría, que los denunciantes, teniendo pruebas, han ido, un poco, tal vez, enfriando, el tema, y bueno, en el momento, quieren, tal vez, echar la piedra, a otra persona, no es así, si algo tenemos, seguridad, de algo proyectado, entonces, seguiremos, hasta que, de verdad, se esclarezca, y bueno, y, si la sanción corresponde, debe exigirse, porque de lo contrario, estaríamos, pues, siendo cómplices, tal vez, directos o indirectos, de cualquier situación, y, un parlamentario, un diputado, un inominal, en este caso, de ser ganador, no tenemos que aceptar aquello, tenemos que fiscalizar las cosas malas, a eso sí, hay que fiscalizarlo, pero de manera formal. En los años que usted tiene, de democracia, ¿por quiénes habrá votado la presidencia? Por varios presidentes, ya, hemos votado por, dos oportunidades, por el doctor Hernán Silo Suazo, ¿por la UDP? Claro que sí, ¿ya? Y, hemos votado también, una vez, cuando sus inicios, inclusive, por el MIR, porque su, su, su sigla, usted sabe, es una de las mejores de Latinoamérica, movimiento de izquierda revolucionaria, y bueno, por ambición de poder, él se ha, se ha derechizado, bueno, desde allá, mucha gente, como yo, ni siquiera, ya, el saludo, ni saber de nada, y, finalmente, también, hemos estado, en otros movimientos, de carácter, social, pero, alguna vez, también, hemos tenido que abstenernos, del voto, porque, en realidad, no nos gustaba, esas combinolas de poder, que hacían, con un porcentaje, bajísimo, de votación, entonces, se unían dos o tres partidos, lamentablemente, así hemos estado, soportando, la presidencia, y de verdad, nuestra constitución, nunca ha permitido, hoy, peor, que, tengan que, solamente, enlazar, entre los primeros, o el primero, el segundo, el tercero, para constituirse, en mayoría, así sea, en realidad, por debajo, del 51%, pero han llegado a ser, nuestros gobernantes, entonces, en ese, en ese entendido, yo, sí, he tenido que votar, varias veces, y también, no hemos votado, por más de 10 años, en la época, de la dictadura, pero, mire, el MIR, se unió con, con la ADN, claro que sí, y ahora, ADNistas, están en el MAS, ¿cómo se siente? Bueno, en realidad, hay mucha gente, de inicio, ya criticado, y lo que menos me gusta, es eso, la pregunta, debiera ser, si yo, he pertenecido a algunos, partidos de derecha, entonces, nunca lo he hecho, y yo, aquello, censuro, directamente, censuro, que hoy, con la derecha, mañana, con la izquierda, pasados para con centro izquierda, con centro derecha, y mucha gente, todavía, va a creer en estas situaciones, y ojo, que tenemos algunos, de nuestros candidatos, inclusive, aún inominales, de, en ese sentido. ¿Aquí en Chuchisaca? También. ¿Sí? Sí. A ver, ¿cuál es por qué? No, 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 me abstengo, de poder hablar de aquello, pero, he dicho que yo respeto, no en la ciudad, en el área de la ciudad, tenemos, pero, tenemos. Don Francisco Cuellar, ¿cuánto está gastando, en esta campaña? Bueno, en realidad, mi comisión económica, lo sabe, yo confío, trabajo de manera orgánica, Don Wilson, y de esa manera, es lo que verdaderamente, también, a algún debate, no he asistido, porque mi comisión, me indicó que no venga, y no es para que me califiquen, de cobarde, no, en ningún momento, y va a haber la oportunidad, de, de, de debatir, pero de temas, que verdaderamente, valgan la pena, y no de cualquier otra situación, eso quiero dejar claro, nuestra, la audiencia, por favor, y pido disculpas, a la población, porque yo, estoy trabajando, desde mi representación, es orgánica, soy orgánico, y voy a obedecer, en el lapso, que me cupo, que me cupe desempeñar, también, voy a trabajar, en ese sentido, y en esa línea. Pero, ¿todo el financiamiento, es del partido, algo sale del bolsillo? Absolutamente, el partido, por lo menos, a mi candidatura, no me ha apoyado, con nada, es todo, gasto personal, por eso mismo, es que, en realidad, hasta en un momento, de, de, de chiste, a usted, y a varios, les dije, bueno, ya andamos con los bolsillos vacíos, ¿no? Porque, en realidad, el gasto es fuerte, pero hay que tratar, de satisfacer, por lo menos, mínimamente, a nuestra gente, pero la prebenda, conmigo, no existe. ¿Cuánto será? ¿10 mil dólares? ¿5 mil dólares? ¿3 mil dólares? Hasta el momento, estaríamos bordeando, unos 7 mil dólares. ¿Y la familia, qué dice? Bueno, ¿va a estar gastando, o no dice eso? ¿Gastaron más? No, imposible. ¿Qué dice? La familia está preocupada, ¿no? Bueno, de todas maneras, cuando uno se expone, bueno, pues se expone. Si sale usted, ¿se va con la familia? ¿Va a estar solo allá? ¿Va a volver aquí? ¿Ha pensado en eso o no? ¿Cómo no? ¿Sí? Si salgo solamente los días de sesión, vamos a tener que estar en La Paz, porque a mí no me va a elegir La Paz, me va a elegir Sucre, y tengo que responder a la población de Sucre, don Wilson. ¿Qué le va a decir? Por tanto, entonces, yo voy a estar permanentemente aquí, y en su medio de comunicación, también. Y cuando quiera. Gracias. Ya, Gracias a mí. Ya. A ver, supereduca, comunicación, escrita, radial, y televisiva, presenta. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral.